Nancy, no puedo. Mira, somos como hermanas, así que no rechistes. Bien, gracias Nancy. En Escocia, durante tres años, la investigación de Signal convirtió a más de 4.000 niños en protagonistas del mayor test dental europeo. Demostrado, el flúor de Signal sigue activo después del cepillado, reduciendo significativamente el índice de caries. Estos niños son la mejor prueba. Signal Ultra Protección Anticaries, por el futuro de sus dientes. Con los mejores cereales de España se hacen los cereales pascual, con unos sabores muy ricos que nos alimentan mucho. Además, cereales pascual tienen muchas vitaminas y mucho hierro, y no producen colesterol, que es eso que preocupa tanto papá. También tienen mucha fibra y entonces te llenas enseguida y vas, y no engordas. Cereales pascual, con toda la calidad de leche pascual. Buscadme dentro de las cajas de cereales pascual. Si me encontráis, tenéis regalo seguro. Hay muchos premios. Podéis ganar millones de pesetas y cientos de consolas Super Nintendo. Así ves un embarazo. Así te lo enseña National Geographic. Así ves Egipto. Así te lo enseña National Geographic. Así ves el mundo animal. Así te lo enseña National Geographic. National Geographic te acerca a los misterios y maravillas del mundo. Los dos primeros vídeos por solo 1.995 pesetas. RBA Editores. NUEVO CHAMPÚ TIMOTÉI MIEL NUEVO CHAMPÚ TIMOTÉI MIEL Tan nutritivo, que incluso lo más frágil y delicado, se transforma en una espectacular exhibición de fuerza, salud y belleza. NUEVO TIMOTÉI MIEL Lo mejor de la naturaleza, Timotei se lo da a tus cabellos. Y ahora, con Colacao, podéis ganar miles de premios jugando al Happy Cow. Con este juego es muy fácil conseguir un práctico electrodoméstico MULINEX. Para saber cuál has ganado, mira Consejos de Colacao los viernes a las 3 y media, después del telediario. Participar es muy sencillo. Encontraréis toda la información en los envases de Colacao. Ya veréis qué regalos. Para conseguirlos, tenéis que coleccionar las Happy Fichas que hay en las etiquetas. De Colacao, ¿eh? No sé qué hacer con mi pelo. Peinados y belleza te enseña todo lo que puedes hacer para estar más guapa cada día. Y gracias al álbum de estilos, podrás verte a ti misma con diferentes peinados. Peinados y belleza. Con el número 1, el álbum. Un neceser y un regalo. ACDC en directo. El disco del mayor espectáculo del rock and roll. Sube el volumen y muévete. Live. Lo nuevo de ACDC en tu tienda de discos. Esta cantidad, 500 millones de pesetas, ha recaudado Antena 3 Televisión en dos iniciativas humanitarias. El telemaratón destinado a socorrer la pobreza infantil y la protección de los ancianos españoles. Y la recaudación para ayuda a Somalia en el programa de Pedro Ruiz. A todos ustedes, millones de gracias por su solidaridad. Este domingo a las 9 de la noche entregaremos esta cantidad, 500 millones de pesetas, a 5 organizaciones humanitarias. Lo podrán ver en directo en Antena 3 Televisión. Ustedes han conseguido que estos ojos nos miren con esperanza. ¡Gracias!